Vivo soñando y la vida va pasando No leo prensa ni veo tele diarios Es demasiado poderoso Para un hombre solo No puedo resolverlo todo Es lo que quiere el insensato Y bastante tiene ya Con sostener su palo Vamos despacito pero vamos Otro día lo logramos Naciones por kilos, cero gramos Si la tempesta se acerca Pues nos atechamos Disfrutamos viendo como cae La lluvia torrencial Y extiendo la mano Siento el frescor del mundo de color Que dibujo estando a tu lado Mis grises están reservados Para ti y así poder contaros Que este es mi palo y solo me quedé Un momento parado es solo pa' emprender El viaje va a ser largo Quédate con lo bueno Siento irme tan pronto Dibujamos de color Dibujamos de color el mundo Casi aprovecho el tiempo Quiero hablar contigo todo el tiempo Mi mundo en una habitación Un habitáculo Y sentado frente a un monitor Las horas pasan Juego con las palabras Me detengo Hay alguien que pasa Los perros ladran Y los soñadores sueñan Acotados en barras Wines me bad